Iniciamos este recorrido centroamericano en Panamá. La Cancillería de Panamá dijo que se encuentra analizando si extraditará al exgobernador mexicano Roberto Borges, reclamado por la justicia de ese país por corrupción. Está en trámite el proceso de análisis pertinente, indicó escuetamente a periodistas la vicepresidenta y canciller panameña Isabel de Zaymalo. Un tribunal panameño validó el pasado 2 de agosto los cargos por los que México solicita al exgobernador, pero la decisión final depende de la Cancillería, explicaron fuentes ministeriales. En San Salvador, unos 700 salvadoreños, en su mayoría feligreses católicos, participarán en el primer día de una caminata de 150 kilómetros para celebrar el centenario de natalicio del beato Oscar Arnulfo Romero, nacido en Ciudad Barrios, el 15 de agosto de 1917, informó Zorreina Celaya. La religiosa, asistente del cardenal Gregorio Rosa Chávez, indicó que la Iglesia Católica, organizadora del evento por iniciativa del purpurado, tiene todo listo para vivir esta experiencia que marcará la vida de muchas personas. La monja explicó que previo a la peregrinación, que inicia el viernes y concluirá el próximo domingo, se realizará una misa en la cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, donde se encuentra la tumba de Monseñor Romero, la cual será presidida por el cardenal y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Ala. Finalmente, en Managua, la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua amenazaron con realizar tranques en fronteras y evitar que ingresen al país productos lácteos de Honduras y El Salvador como medida de presión, esto si en 10 días no se logra una solución a la crisis que enfrenta por la caída del precio de la leche y los obstáculos que países vecinos imponen a las exportaciones lácteas. Álvaro Vargas, presidente de la Federación, dijo que el gobierno de Nicaragua enviará una carta de solicitud a esos países para reunirse y resolver el problema que les ha dejado pérdidas millonarias, sobre todo a los pequeños productores. El cierre del mercado hondureño y la caída de las compras de Venezuela han impactado directamente a la industria lechera. Así está Centroamérica Hoy, les informó Verónica Cáceres de la Rocha para Radio y Televisión Nacional de Honduras.